Música Mi corazón chiquilla mía está contigo, mi corazón chiquilla mía es tu cariño Mi corazón me está diciendo que eres mía, mi corazón me está diciendo que te quiero Eres bonita, tan dulce y cariñosa, como la rosa que tengo en mi jardín Eres bonita, tan dulce y cariñosa, como la rosa que tengo en mi jardín Te quiero a ti, te quiero a ti, mi dulce Claudia tú eres para mí Te quiero a ti, te quiero a ti, mi dulce Claudia tú eres para mí Báilalo, báilalo, Claudia, para mí, mi amor Música Mi corazón chiquilla mía está contigo, mi amor Mi corazón chiquilla mía está contigo, mi corazón chiquilla mía es tu cariño Mi corazón me está diciendo que eres mía, mi corazón me está diciendo que te quiero Eres bonita, tan dulce y cariñosa, como la rosa que tengo en mi jardín Eres bonita, tan dulce y cariñosa, como la rosa que tengo en mi jardín Te quiero a ti, te quiero a ti, mi dulce Claudia tú eres para mí Te quiero a ti, te quiero a ti, mi dulce Claudia tú eres para mí Te quiero a ti, mi dulce Claudia tú eres para mí 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 Mi dulce Claudia tú eres para mí